¿Quieres aprender a ganar muchas personas para Cristo? ¿Quieres que tu iglesia pueda crecer rápidamente? Bienvenidos a la décima clase del curso ¿Cómo hacer un culto creativo en la iglesia? Hoy vamos a ver cómo hacer el llamado para aceptar a Jesús. Cómo hacer el llamado para que las personas puedan recibir a Jesús en su corazón. Termina el sermón con un desafío. Siempre termina con un reto. Llevando a la acción a las personas. Explica la importancia de dar el siguiente paso. Todos tenemos el siguiente paso que dar en cualquier área de nuestra vida. Si él todavía, si él o ella todavía no ha recibido a Cristo en su corazón el siguiente paso es aceptar a Dios como su Señor y Salvador de su vida. Crea una necesidad. Puedes explicar acerca del Evangelio, acerca del plan de salvación. Entonces puedes decir que solo aquellos que han recibido a Jesús en su corazón llegan a ser hijos de Dios. Puedes citar Fan 1.12 Guíalos a tomar el siguiente paso. ¿De qué manera, por ejemplo, aquí tenemos unas frases que te puedan ayudar? Por ejemplo Hoy te quiero preguntar. ¿Has tenido un encuentro con Jesús? Esto puede suceder. Es tan simple como una oración tan sencilla a la vez tan poderosa. Tienes que saber, no importa quién eres, dónde has estado y lo que has hecho. Dios te ama. Él tiene un plan y propósito para tu vida. Tus pecados, tus errores no son más poderosos que su gracia. Tus errores no son más que su misericordia. Él te ama. Te acepta tal cual como eres. Él en esta noche quiere entrar a tu vida. Si tú le das el permiso para entrar. Y quiero orar por aquellos que no han tenido una relación con Jesús. Quizás cuando piensas de Jesús o de Dios, piensas en religión, tradición, reglas y requisitos. Mi amigo, mi Dios no es ninguna de estas cosas. Él no es un Dios de religión. Él es un Dios de relación. Y te ama a ti. Te acepta a ti. Si nunca has abierto tu vida, en esta noche te quiero presentar a Jesús. Jesús. Ábrale tu vida y te prometo que jamás serás igual. Él te ama tanto que entregó su vida por ti. Usa una estrategia cuando haces llamado al frente. Usa una estrategia. A las personas nuevas les gusta estar en la multitud. Les gusta estar entre la gente. Puedes aplicar esta. Con todos orando, invítalos a levantar sus manos. Solo aquellos sin Jesús. Haga una oración y que ellos repitan. Puedes usar esta frase. Esta frase puedes usar incluido para las personas que han retrocedido. Quizás en algún momento de tu vida te apartaste, te alejaste. Reconcílete en esta noche. La postura de Dios no está apuntándote a ti. La postura de Dios es el abrazo. Dile que sí a él. Con ojos cerrados y rostros inclinados. Si tienen que aceptar a Cristo por primera vez. Empezar una relación con él. Quiero orar por ti. Levanta tu mano para saber con quién estoy orando. Levante tu mano. Hoy la salvación quiere llegar a tu vida. Si no has respondido, si sabes que puedes responder. No es tarde. Levanta tu mano y únete a aquellos que han respondido a este llamado. Puedes ayudarlos, puedes guiarlos con esta oración. Señor Jesús, en esta noche, te abro mi vida. Entra en mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por la salvación. Ayúdame a caminar contigo cada momento de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes usar estas frases u otras muchas frases. Espero que estas frases te puedan ayudar cuando haces el llamado y puedas ganar personas para Cristo. Llegamos a la parte final de este curso de cómo hacer un culto creativo en la iglesia. Con estas ideas y temas que hemos tratado durante las sesiones te puedan ayudar en tu iglesia. Apasiona por Jesús. Sé creativo. Trabaja con personas. Trabaja con equipos y apoya la visión de tu iglesia. Muchas bendiciones. Nos vemos.